Apenas van dos días de que los niños y jóvenes tienen que quedarse en casa como medida para prevenir el contagio del COVID-19 y hay padres de familia que aún no saben qué hacer con ellos. La recomendación es crearles una rutina que incluya lo académico y el esparcimiento, pues podrían caer en la ansiedad por el aislamiento social. Los que están acostumbrados a salir a la escuela y hacer actividades extracurriculares, pues pueden sentirse ansiosos, pero la ansiedad es un fenómeno que ya se está dando de manera generalizada entre los pacientes en general y no relacionados con el coronavirus. Hay una alta incidencia de pacientes con ansiedad, que la ansiedad es el temor a que algo ocurra, pero es algo difuso que no se tiene claro. Hoy, pues también puede haber fenómenos de ansiedad en los niños, en los padres, ahora sí con una clara, claro origen. En el caso de las personas que tienen la oportunidad de quedarse en casa con ellos, las manualidades, juegos de mesa, hasta enseñarlos a cocinar, ya que ayuden con las tareas del hogar, son excelentes alternativas. Es muy importante mantener rutinas en la casa, que se tengan horarios claros de actividades, ¿sí? Aunque se sea más tolerante con los horarios dentro de casa, es decir, que a lo mejor no despertamos a los niños a las 6 de la mañana, no los acostamos a los 8 y media o 8 para que vayan a la escuela, se puede ser un poquito más laxo, pero un poquito más laxo, no demasiado laxo, porque las rutinas les van a ayudar a tener la sensación de que hay un orden y que no todo el día va a ser caótico y a los padres se les va a ocurrir una u otra cosa. Es importante acatar las medidas de aislamiento para no exponer a los menores al riesgo de contraer el COVID-19. Sin embargo, la especialista también recomendó que la tarea de cuidar a los niños en la medida de lo posible no se le deje a los abuelos, quienes también son vulnerables ante la enfermedad. Con imágenes de David Zip, informó para Telesur, Beatriz González.